De colores, de colores, se visten los campos de la primavera. De colores, de colores, son los pajarillos que vienen de afuera. De colores, de colores, se visten los campos de la primavera. Y por eso los grandes amores, de muchos colores, me gustan a mí. Y por eso los grandes amores, de muchos colores, me gustan a mí. De colores, de colores, se visten los campos de la primavera.